Ya estamos grabando, entonces Camilo, quedamos contigo. No me puedo ir como para allá. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar conectados. Y estamos próximos a iniciar ya nuestro espacio de tertulia de poesía con nuestros grandes amigos y siempre especiales invitados, Ricardo y Andreina, que ya están conectados. Damos el saludo también a todas las demás personas que se inician, se empiezan a conectar y vamos a comenzar hoy. Ricardo, ¿cómo estás? Andreina, bienvenida. Bien, sí, señor. Déjame saludarlos, verlos aquí en esta virtualidad que resulta ser más real que la propia realidad que está ahora fuera de nosotros. Sí, señor. Completamente. Hoy en día nos acerca la virtualidad, lo que aparentemente y lo que muchas veces se dijo que nos iba a alejar y bueno, de hecho en la cotidianidad muchas veces nos aleja porque estamos a veces metidos en el celular, haciendo nuestras actividades y demás. Hoy en día se vuelve la principal herramienta de conexión con familia, con amigos, con el mundo y por supuesto hoy con la literatura y con la poesía y con todas las manifestaciones de la cultura. Y hoy tenemos algo para iniciar. Andreina nos comentaba que tiene algo que escribió. Ricardo, ¿cómo le parece? Voy a compartir. La escritura a mí me parece que es trazar como una línea de fuga, pero paradójicamente no para evadirse, sino para encontrarse frente a frente, a veces hasta con un yo desconocido y en esa fuga digo yo que es como atravesar el otro lado del espejo. Señor, es buenísimo. Como que se descubre, ¿no? Descubre alguien que vive dentro de uno mismo, ¿no? Sí. Sí. Dale, por favor, te escuchamos. Pocas cosas nos asaltan de una manera más inevitable que el miedo, tanto a lo conocido como lo desconocido. El miedo no se tiene a preguntar, el miedo se tiene a la respuesta. Miedo a la muerte, a la incertidumbre, de lo que pueda pasar y a lo mejor nunca pase. El inexistente futuro. La ignorancia suele ser caso de cultivo, miedo sobre lo desconocido o lo que no se entiende. Así como en el arte, muchos han tenido que vencerle al miedo por parecer sencillo, que para mí es todo lo contrario a respuesta simple. Miedo a que cualquier persona piense que no es suficiente para nosotros y viceversa. El miedo a amar. Miedo a creer que ninguna presencia llene jamás el vacío de una ausencia. Miedo a que ya nada nos parezca excitante en el mundo, perdiendo la capacidad de asombro, renunciando a la curiosidad y a sentir sin reservas. Cada quien afronta sus propios miedos, pero más allá de vencerlo, conviene educarlo, hacerlo nuestro sin huir de él y en definitiva aportarle valor. Muy bello. Qué genial, me encanta, me encanta. Reflexiones sobre el miedo. ¿Le pusiste algún nombre? No, empecé así, pero el tema obviamente es del protagonista, es el miedo, y yo creo que por esta época, por estos días, todo el miedo lo hemos tenido siempre. Desde que nacemos, ya empezamos con miedos, creamos miedos. Y hoy estamos viviendo muchas personas, todos tenemos miedo, solo que no se habla mucho, o se esconde, se camufla, en fin, o llega el momento en que explota. Pero todos vivimos con miedo, y el miedo es también útil, ¿no? Para la supervivencia, para afrontar los retos que nos pone la vida. Entonces no es tan poco malo, creo que es un sentimiento muy natural de todos los seres humanos, como ese instinto que todos debemos tener, y la fortaleza para afrontar muchísimas cosas, y para lanzarnos a la realidad, como es hoy en día, lanzarnos a las cosas nuevas. Bueno, y como se dice, es a lo conocido y a lo que no conocemos, tenemos siempre esos miedos presentes. Súper, a mí me gustó el escrito sobre el miedo, estuvo muy chévere. Y tienes toda la razón, ¿no? Es un tema por estos días fuerte, ¿no? El tema del miedo, el protagonista, todo el mundo habla de ese tema. Además, dicen que solamente hay dos, hay dos miedos cuando nacemos. Uno es al ruido súbito, y otro es al vacío, a la profundidad. El resto no existen otros miedos. Muy bien, ¿quién se acaba de conectar? Carlos Espinosa está en la sala. Bienvenido, Carlos. Me llamó mucho la atención, me pareció muy significativo el hecho de miedo a la respuesta y es mejor plantear preguntas. Alberto Mangel, en una charla en el Hey Festival, decía que las obras de literatura que más le gustaban, a lo que le parecían importantes, con valor, eran las que planteaban preguntas y que las malas obras eran las que daban respuestas. Entonces, eso de plantear preguntas me gustó mucho. Y al fin y al cabo, el miedo es algo si nos queda de naturaleza, con natural al hombre. Y ya que lo dice Camilo, respecto al ruido súbito, no recuerdo el otro, ¿cuál fue? Camilo. El otro es la profundidad o la altura, el vacío, puede ser la altura. El miedo, yo creo que más que al vacío, el reconocer, bueno, de pronto esto es un punto de vista muy existencialista, a la nada. Estaba leyendo Alejandro Gaviria, el ministro de salud, sí estaba leyendo lo de hoy. Hoy es siempre todavía acerca de cómo el cáncer le cambió la vida y y cambió y les cambió la vida a muchos pacientes que padecieron o padecen aún de cáncer, ¿no? Porque reguló los precios de los productos farmacéuticos, de los medicamentos y una de las cuestiones que precisamente resalta él es con con respecto al manejo del miedo y decía que pues como declarado ateo, pero yo en una, digamos, en una micro entrevista o mini entrevista que tracé con él en Cartagena acerca de su creencia, me dijo que más bien no era que no creyera en Dios, que yo creo que es como que lo que resulta o concluye uno cuando habla con auténticos ateos y digo auténticos ateos no de esos que despotrican fácilmente de las creencias sino que tienen reprimido que su lucha no es contra las creencias sino contra el abuso que han generado las religiones ¿no? Y eso sí también lo considero yo una cosa incluso es diferente la religión propiamente a las iglesias y lo que ha hecho pues sobre todo con con la limitante que tenemos y que es como el el más grande condicionamiento frente a creer o no creer que es la muerte ¿no? Que es indefectible a un hecho que no podemos negar y otra cuestión que últimamente he visto y yo mismo como como creyente no no es que dude pero sí me pongo a veces de frente y con por supuesto el mismo miedo o temor que cualquier ser humano como sapiens le tiene a la muerte hablando del miedo me parece y por eso yo creo que participo de este tipo de encuentros uno de los grandes concurros viene siendo la poesía la lectura yo creo que es como la inversa de cherezada ¿no? que nos aplazamos y por eso a veces compramos libros que decimos que por lo pronto no vamos a leer pero pero que en cualquier momento llegara la oportunidad de leerlos y lo vamos aplazando como una forma de conjurar de dejarnos encantar y aplazar en el tiempo no es una especie yo digo de sana procrastinación muchas gracias Ricardo está bueno o sea que cuando hablas de la sana procrastinación es como una fe en que hay un futuro más adelante como que vamos a estar vivos más adelante para poder hacer eso vamos a poder habrá un día después pero hay que saber vivir el presente presente como tal a los tibetanos reconocer que precisamente es un regalo de dios o de los dioses y por eso le llamamos presente ahorita lo único que tenemos de tibetanos es que en Kaino nos bañamos en mi caso no 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 me toca no me agrada saludar los muchachos igualmente Carlos Camilito hoy era con con Kiara estamos pendientes de Kiara que se conecte debe ser carta barranquillera no es santaneriana es santaneriana es de socorro pero posiblemente los vendec hay una mujer famosa que es Rita vendec actriz colombiana y yo he tenido trabajos con otros barranquilleros o gente de la costa de apellido vendec ok y yo insisto en preguntarles con qué metáfora de la lectura se quedarían ustedes como para decirle al público decirnos a nosotros mismos con qué comparamos a la lectura ya había dicho acerca del viaje de los fármacos de la traducción la interpretación y aquí tengo frente a mis ojos dentro de mis manos dado que es lo único que puedo hacer por mis propios medios pasar las páginas de los libros el maravilloso libro que ya les había comentado de Alberto Mangel una historia de la lectura y el de los capítulos intermedios hay uno que titula precisamente metáforas de la lectura y hay un poema de Walt Whitman que dice si quieres entenderme llega a las cumbres o a la orilla del mar cualquier insecto es una explicación y una gota de agua o la agitación del mar una clave el mazo el remo la sierra apoya mis palabras oiga no excelente pero lo que pasa es que Ricardo nos hace nos hace una pregunta muy muy difícil muy filosófica entonces toca apuntarla y la vamos desarrollando yo quería compartirles bueno la dejamos entonces para no esa no se toca desarrollarla en estos días en esta vida por lo menos en miércoles pero en miércoles para el miércoles para el miércoles estregamos una ¿cómo cómo dices? quería preguntar díganme si estoy mal o estoy bien ¿podría ser por lo menos la retrospección? ¿sí? ah ok te voy con cualquier metáfora o comparación símil con que a ustedes les parece que defina que sintetice que es la lectura para ustedes sí a mí me viene a la cabeza como que alguien pudiera decir no para mí un romántico ¿no? como yo podría decir que la lectura es como el como el aire entonces le dice no pero usted pues sin lectura puede vivir entonces es como el aroma de un buen perfume yo puedo vivir sin ese aroma pero es más agradable si lo estoy haciendo ¿sí o no? eso me gusta es una metáfora entendimos la idea claro les quería compartir les quería compartir un pedacito sin ánimo sin ánimo de ser grosero se podría contestar sí yo puedo ir sin la lectura pero no se me da la gana sí también lo verdad es que el ánimo de no ser grosero tiene todo el ánimo de ser grosero hay un que de una separata muy antigua y la tenían original no sé si me perdió la volví a encontrar en pdf un un pedacito de los jinetes negros y otras líneas de Stephen Crane Stephen Crane entonces voy a leerles dos voy a leerles un el el 31 dice muchos trabajadores construyeron una enorme bola de argamasa argamasa sacan de cuenta ver un un concreto viejo con lo que se hizo el castillo de San Felipe cosas así o las pirámides muchos trabajadores construyeron una enorme bola de argamasa sobre la punta de una montaña bajaron entonces al valle y se dieron vuelta para contemplar su obra es magnífica dijeron amaban esa cosa de súbito se movió y cayó sobre ellos velozmente a todos los trituró hecho sangre pero algunos se alcanzaron a chillar yo la tomo así todos en el mundo en el mundo hemos trabajado y madrugamos y trasnochamos y por cumplir como ese programa que nos han metido de trabajo pague bancos sus hijos que estudien en el Cambridge bueno porque es cualquier cosa y si pueden meterse en un club que lo reciban porque ustedes no son los ricos de Bucaramanga pero entonces hacia allá quieren estar entonces de pronto lo reciben y bueno entonces en todo ese sistema es esa enorme bola y después uno se ve y que bola tan bonita en la bola grande de Argamasa es como todo eso que ese día que nos han vendido del deber ser de la sociedad y ahorita durante la pandemia esa bola se cayó y nos está aplastando a todos entonces algunos nos trituró y nos hizo sangre y otros que se alcanzaron a salvar se quedaron chillando es muy fuerte él escribe muy fuerte pero pero es muy es muy bueno me parece que es un poquito como antireligioso pero también ese era uno y le voy a leer otro ¿ustedes me escuchan bien? ¿o será que estoy hablando solo? perfecto pero le estamos escuchando muy bien muy conectado ese para usted como ingeniero civil ¿no? porque Carlos es ingeniero civil solo era lo que es poético profesional ahí muy bueno ojalá ojalá fuera más poeta que ingeniero a ver acá pero muy buenas las dos cosas por el momento ¿no? vean esta que bonita a ver que se hable despacio que cuando uno va a mostrar algo se le pierde pero bueno venga solo a manera tiene el número en romano que es la L la B y tres palitos esa cual sería la L ¿cuál es? en romano 50 50 entonces la 58 58 listo dice el sabio disertaba con brillantez ante él dos imágenes ahora este aquí es un demonio y este aquí soy yo el sabio se dio vuelta y entonces un alumno muy astuto cambió las posiciones de las imágenes el sabio se dio vuelta de nuevo y volvió a decir ahora este aquí es un demonio y este aquí soy yo los alumnos sonrieron irónicos y se complacieron en el juego pero el sabio seguía siendo sabio no sé si está bien leído pero pero ustedes lo recuento estaba el sabio con dos imágenes en la izquierda y en la derecha y decía este es un demonio y este soy yo dejó las imágenes y se volteó y un amponcito de los alumnos que era muy astuto fue y se las cambió la de la izquierda por la derecha y dijo bueno retomemos entonces el de la izquierda es el demonio y el de la derecha soy yo habiendo cambiado la posición o truncado las las imágenes y entonces todo se reía el sabio está equivocado pero entonces Stephen Crane dice los alumnos sonrieron irónicos y se complacieron en el juego pero el sabio era un sabio eso quiere decir que si a veces uno sabe cosas o siente cosas o cree que las cosas son ciertas y además tiene uno un convencimiento a veces profesional o a veces probado en el día a día a pesar de que la gente se burle que los familiares se burlen que de pronto la gente no crea en uno uno de pronto tiene la sabiduría lo que pasa es que no ha convencido al a la sociedad ese también era uno y ese sí lo leí yo teniendo como unos 12 años Carlos sí señor bueno hasta ahí ya no ya no bueno gracias no no siga con sus disquisiciones el que era el otro Carlos las conjeturas le ayuda a Ricardo acrecientan multiplican las resonancias de de lo leído del poema a veces a veces yo creo que es mejor como leer el poema o la o el versículo cada uno piense lo que quiera me siento a veces impositivo termina siendo así cada quien como que capta o lo toma o lo interpreta según como su estado hay tantas interpretaciones como lectores tengan un texto yo creo que la poesía y el arte puede darse bajo cualquier circunstancia pero no puede existir en la ausencia de mujeres yo creo que el arte sin mujeres no entre solo hombres no aplicaría bueno esa es mi posición Camilo que piensas no pues a ver pues por supuesto yo siento que es una inspiración en todos los sentidos en todos los niveles las mujeres siempre hacen que digamos le dan como la magia como el sentido a veces y el objeto a veces hacia donde se pueden lograr crear pero digamos que pues yo supongo que habrán personas que los inspiran hombres habrán personas que los inspiran la naturaleza habrán como otros elementos que inspiren pero por supuesto yo siento que uno de los que más ha generado posibilidades de inspiración por supuesto la mujer estamos de acuerdo pues sí o sea sin mi identidad de género yo lo que digo es que la belleza de la mujer con el respeto aquí de las mujeres que ella está andreita no sé si hay otra mujer pero pero es como más agradable para para detallarla para hablar para hacer arte que el hombre no sé y también es la única especie animal que la hembra es más bonita que el macho porque en los pescados en las aves en todo el animal que tenga que reproducirse es más bonito el macho que la hembra porque hay hay más machos que hembras y las hembras se las tienen que pelear entonces los machos son más bonitos en este mundo humano no de acuerdo si no la mujer definitivamente es una una inspiración para muchísimas cosas y de hecho tanto para escribir cosas digamos poderosas positivas que inspiren el corazón como también a veces es el lado contrario a veces también para poder a veces el no lograr o por no alcanzar o por no lograr el amor o sea a veces por el desamor también se escriben cosas y no sé si por ejemplo también le pasa a Andreina en el sentido contrario o a las que estaban presentes que a veces el hecho de el el hecho del desamor o finalizar una relación o cosas así a veces también logran hacer que se creen cosas poderosas igualmente posiblemente si estuviera en una reunión de mayoría mujeres estarían diciendo no sé si aplicaría la misma fórmula si dirían si los hombres no lograríamos tener inspiración no sé qué dice Andreina no, no diríamos eso no dirían eso dirían no bueno ahí está la respuesta eso ya para que le haga promedio uno a eso eso es eso es broma nosotros los queremos es como en este día en Bogotá que pusieron la norma de hombres y mujeres un día solo salen mujeres otro día solo salen hombres debe ser buenísimo hay que ver solamente hombres por ahí debe ser una cosa bien rara hoy sí y hoy estaban los avivatos que eran transgénero entonces que podían estar ahí cualquier día todos los días todos los días una pelea como difícil una pelea como difícil hasta de analizar porque ahorita uno debe ser muy cuidadoso porque es una competencia desleal hoy quería recordar que señala Eduardo Galeano que hoy serían creo tres años de su muerte de su partida a la eternidad que hablando de la muerte pues esa es la paradoja de los humanos que para ser inmortales tenemos que morir y Eduardo Galeano ustedes saben escritor uruguayo que nació en Montevideo en 1940 que se hizo digamos acreedor a un gran reconocimiento sobre todo con su libro Venas Abiertas de América Latina y luego Memoria del Fuego Tres Tomos y El Mundo Los Abrazos y El Libro Los Abrazos digo y quería señalar pues recordar que dice Galeano resaltando resaltando el verbo en latín que en su etimología es volver a pasar por el fuego ¿no? y el primer artículo la primera entrada a la serie de artículos que contienen que comprende el libro Los Abrazos está este que se titula El Mundo son como leyendas también de de América un hombre del pueblo de Nehuá en la costa de Colombia pudo subir al alto cielo a la vuelta contó dijo que había contemplado desde arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos el mundo es eso reveló un montón de gente un mar de fueguitos cada persona brilla con luz propia entre todas las demás no hay dos fuegos iguales hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores hay tanta gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas algunos fuegos fuegos bobos no alumbran ni queman pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende que bonito muy hermoso Eduardo Galea cuando la gente sabe usar el diminutivo como esto es una exquisitez porque algo magno lo aparta y lo pone de manera particular que uno lo puede disfrutar pero cuando se habla con diminutivo se descomple me hierve el alma si si yo usted sabe que tengo una campaña del uso contra los diminutivos no 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 sabía contra el abuso del uso de los diminutivos porque a veces como dijo Carlos pues en el buen uso de la palabra son más que aceptables hacen incluso crecer las resonancias de la misma palabra pero por lo regular cuando uno los utiliza en la charla cotidiana no denotan solo cariño sino a veces reducción de las personas de los animales de las cosas ¿no? y ahora hay una muletilla dentro de lo que llama la generación milenia ¿no? que es el llamar a cualquier persona chicos ¿no? sí sí chicos y chicas sí chicos y chicas espero que esta tertulia no lleguemos así yo se lo doy así perdónenme espero que en Estados Unidos se usa mucho el hi guys hi guys que es como hola chicos pero bueno entre los gringos eso como lo han usado por siglos sí yo diría que más bien es un anglicanismo que no aplica aquí yo diría que un anglicanismo pecueco en la ingeniería hay un término ya que estamos habiendo de anglicanismo americanismo que es el nivel friático es el nivel donde que se ubica el agua subterránea y en 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 Estados Unidos se describe water table como water de agua y table o mesa y y en Colombia lo 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 tradujeron y en España y en Argentina como 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 la tabla de agua alguien dijo water table tabla de agua entonces la gente hablaba de tabla de agua y tabla de agua y bueno ha sido una lucha y hay otro que es liquifactation liquifactation es licuación que es como licuar liquifactation hacer el 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 entonces la gente dice la la licuación la licuafacción entonces en ingeniería que en mi campo es donde más se coge y se traduce a lo a lo bárbaro el se malogra el el idioma tan tan bello que tenemos que es el español ah bueno y aprovechando que estamos hablando de eso hago una denuncia ese cuentico que nos vendieron a nosotros que el idioma español es el más difícil de aprender entonces que por eso es que nosotros duramos en el celay en el instituto de lenguas de no voy a decir telabús ni nada en cualquier instituto seis años o doce años y todo el colegio ve uno desde primero primaria hasta once bachillerato y después ve diez semestres de inglés y nadie en Colombia sabe hablar inglés gracias a la al sistema de idiomas un gringo llega a Colombia y a la semana ya está hablando español entonces se cuenta que el español es difícil no nosotros somos duros de la cabeza para aprender idiomas somos duros de la cabeza todos los idiomas yo creo que ya la llaga ya la llaga yo creo que en todos los idiomas eh hablan así aquí nosotros nos reímos eh y que todos los países como Colombia dicen ser los segundos mejores en un concurso que nunca existió los segundos mejores signos del mundo y la segunda mejor letra de los signos del mundo después de la marselleza miren voy a hacer un ejemplo todos los países dicen todo mi niño es el más inteligente y el más lindo tal cual una cosa así claro y yo también tengo muchos amigos y amigas que los hijos o familiares que los hijos siempre son los primeros en el colegio y los mejores en deporte entonces uno y cuantos primeros puestos hay en el salón de él porque si yo le pregunto a todos los papás todo un primer puesto que dice Anderina otra no hay niño feo ni muerto malo que es eso eso es cierto pero pero mire que ahora que está hablando ahorita que de ese tema de los extranjerismos y que Ricardo comentaba también de aterrizar los extranjerismos acá nos va bien con eso pero por ejemplo Puerto Rico allá sí que es una cosa terrible que hablan por ejemplo de las tracas a los camiones le dicen las tracas porque en inglés se dice truck entonces las tracas o por ejemplo truca es una palabra ya puertorriqueña así la truca y la traca es truck o por ejemplo llámame de patra llámame de patra es porque en inglés se dice call me back entonces llámame de patra llámame de patra o sea una cosa y así muchos términos muchas expresiones que utilizan y como vamos pa encima es como take on como manos a la va pa encima va pa encima total total oiga una pregunta aquí a los vean ahí hay unas personas conectadas Melisa Herrera Melisa Herrera nos escucha saludos a Meli ¿cómo estás? Melisa bienvenida no la has dejado hablar Meli si te animas con algún poemita que quieras acompañarnos o algo que te guste poema poema específicamente poemita hablando del tema un pequeñito poemita bien lindito un poemita pequeñito mentira Meli si te animas con un poema bienvenido ese poema acá te estaremos escuchando y Meli dice que sí ahí está escuchándonos igual si quieres participar sería muy chévere estamos ahí super vale listo Melisa por el momento no hay ningún poema pero ahí está escuchando Meli escuchando la conversación super que chévere bueno les quiero contar que ahora que está hablando Andrina del tema de los miedos hay un poema sobre los miedos que es de Pablo Neruda si lo han escuchado quizás sí pero a ver lo voy a compartir aquí lo escucho dice tengo miedo la tarde es gris y la tristeza del cielo se abre como una boca de muerto tiene mi corazón un llanto de princesa olvidada en el fondo de un palacio desierto tengo miedo y me siento tan cansado y pequeño que reflojo la tarde sin meditar en ella en mi cabeza enferma no ha de caber un sueño así como en el cielo no ha cabido una estrella sin embargo en mis ojos una pregunta existe y hay un grito en mi boca que mi boca no grita no hay oído en la tierra que oiga mi queja triste abandonada en medio de la tierra infinita se muere el universo de una calma agonía sin la fiesta del solo y crepúsculo verde agoniza Saturno como una pena mía la tierra es una fruta negra que el cielo muerde y por la vastead del vacío van ciegas las nubes de la tarde como barcas perdidas que escondieran estrellas rotas en sus bodegas y la muerte del mundo cae sobre mi vida eso lo escribió Pablo Neruda y yo sé que a Carlos no le gusta mucho esos poemas tan tradicionales me encantan para mi lo que más me gusta me encantan ah bueno porque por ejemplo Benedetti si que de pronto como que no tanto porque porque es muy muy popular no por todo lo contrario soy un admirador yo lo que me expresé ayer o antier no sé era que la gente hablaba mal de Benedetti por hablar mal porque es más fácil hablar mal que hacer algo en la vida por todo lo contrario me gusta ayer que he suspendido con el último comentario a propósito del juzgar porque se me descargó completamente mi teléfono móvil y y es muy cierto lo que dice Carlos y tan cierto es que que Camilo que Camilo le 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 considera que que no le gusta Benedetti y lo que no le gusta es más bien que lo estigmaticen y es que eso sí es un problema y no me voy a excusar por hablar de política porque somos algún algún filósofo dijo animales políticos pero básicamente considerar que sobre todo desde la izquierda más palo más madera le dan a personas que de alguna manera consideran sobre todo desde el lado literario o desde el lado poético que son pampletarios y yo creo que toda forma de expresión es válida y y todo puede estar sujeto a crítica y desconfiar de aquellos que digan que crítica constructiva es que toda crítica debe tender es a construir lo que se critica y y plantear una construcción de otra manera como toda obra humana nada es perfecto entonces más bien estamos sujetos a hablar del otro pero a proponer cosas disquisiciones conjeturas críticas que permitan acrecentar el mundo de la palabra que el lenguaje lo utilicemos para dignificar a la misma persona de la que hablamos como también a nosotros mismos y aquellos que nos oyen o aquellos que nos leen y y que incluso pues están encontrándose con nosotros aún en este mundo virtual y lo que dice Ricardo yo yo como pues no ha sido crítico pero yo me estoy dando cuenta que es más más productivo y sin caer en ahí como en un poquito lo rosado pero a veces si es más fácil criticar ahorita estoy como en otra tendencia más evolutiva porque de verdad que estos problemas actuales nos están asustando mucho entonces toca quitar un azote que es el más duro que es el propio entonces por lo menos viene este libro Borges esencial medio libro son prólogos introducciones de algunas de las obras de él hablan sobre Borges el ensayista bueno como unas cinco retrospectivas de él y después entonces uno dice en vez de yo estar perdiendo el tiempo en discusiones bizantinas rococos y el renacimiento debería uno invertir el tiempo en otras cositas más productivas ahora si uno es crítico no va a dejar de serlo pero no va a desgastarse toda la vida es que no se puede dejar la crítica porque una cosa es la crítica y otra cosa la censura ¿no? sí entonces repito cuando el solo hecho de uno leer de una manera reflexiva y analítica ya conduce a tener un punto de vista crítico diferencial que es donde uno como lector proponga preguntas conjeturas hablando de Borges Borges dice que precisamente la literatura es como el arte de construir nuevos mitos y que es un mito en griego etimológicamente lo que significa es una vida digna de ser contada y yo considero que toda vida es digna de ser contada depende de la manera como se cuente para precisamente dignificar esa vida y mantener en la memoria en el recuerdo como decía ahorita Eduardo Galeano el volver a pasar por el corazón por el fuego digo por el fuego eso que uno está leyendo imaginando y hay un crítico literario Terry Higleton en un libro maravilloso que titula como leer un poema donde considera que el hecho de leer de leer poesía es como un canto y un canto a la vida por algo los primeros poetas en griego se llamaban aedos que eran una especie digamos de cantadores o lo que luego se llamaría juglares pregoneros y eso pregoneros en el mejor heraldos en el mejor sentido de este término y eso lo dice Noah Harami el de animales a dioses de animales a dioses que lo que nos hizo diferente y nos hicimos como homo sapiens y nos separamos de los neandertales y los clomañones fue el lenguaje el hecho de hablar más que las armas más que el hecho de devolvernos también depredadores fue el movimiento de la lengua porque somos la única especie animal que contamos historias y por algo estamos acá super mira que dicen que las mujeres tienen un mayor desarrollo del lenguaje en parte por el tema de los hombres si uno se pone a mirar las comunidades primitivas cuando salen a cazar a la selva tienen que ir en absoluto silencio porque si no espantan a la presa entonces ellos van con sus serbatanas uno incluso mire las las comunidades primitivas que están aún en la selva y demás que van con sus serbatanas y demás a cazar y que esto quiere ir en total silencio y tienen que durar tres o cuatro días que se van de casa callados en cambio las mujeres están más en comunidad entonces dicen que eso es que se desarrollara más fuerte el área de broca en el cerebro y el área de guernique y que tenga mayor capacidad de hablar y de comunicar en cambio pues los hombres tenemos más desarrolladas pues otras habilidades pero particularmente la mujer en su capacidad de lenguaje tiene un poder especial la evolución le ha otorgado unas habilidades excepcionales en eso no pues definitivamente somos diferentes a la y ella es un 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 el 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 día que una de mis más grandes lecciones sobre humildad me la dio una persona que trabaja conmigo dijo Carlos ya entendía las mujeres y yo lo veía y dije bueno esta es la mejor lección de humildad usted está loco y yo no puedo estar haciendo lo mismo nadie la o sea ninguna no las podemos entender es un amigo la mujer que se case conmigo tiene que estar loca y yo con una loca no me caso muy bueno muy bueno muy bueno y como estamos de tiempo bueno son las cinco por por tiempo estamos ya ya pues pasando el tiempo de la hora de dértules sin embargo si nos vas a compartir algo es súper bienvenido esto bueno antes es tratar de que estos espacios tan buenos no los perdamos o no los no los porque no estamos perdiendo que no sé qué como en que nosotros solo nosotros cinco los disfrutemos a mí le toca pensar en cómo hacemos una mayor proyección mire por la manera es nicolás moreno saludo a nicolás a melisa y aquí todo el mundo puede participar yo en realidad la primera vez que entre tú camilo me dijiste carlos carlos por favor un poema y yo no soy declamador ni escritor pero me lancé entonces cada uno debe tener su espacio y entonces voy a volver a lanzar a leer uno muy cortico buenísimo de josé ustacio ribera la vorágine wow buenísimo de 1924 entre tantas cosas me acuerdo que en la vorágine fue también acá en Colombia hicieron la novela televisiva y me acuerdo que cuando eso estaba de moda los lapiceros unos que eran que le manchaban a uno el bolsillo con la tita que eran los alegro eso los kilométricos también los alegro y salía escribiendo con un alegro en la vorágine yo creo que están como unos 80 años de diferencias o 60 años pero bueno entonces ahí va muy cortico dice el domingo la vi en misa el lunes la enamoré el martes ya le propuse el miércoles me casé el jueves me dejo solo el viernes la suspiré el sábado el desengaño y el domingo a buscar otra porque solo no me amaño José Eustacio Rivera en una semana hizo todo eso está buenísimo puede ser eso una analogía con la vida pues de quien tiene esa historia pero puede ser que se diga que eso en una semana pero puede ocurrir eso en mucho tiempo dicen que cada momento que estamos viviendo por ejemplo esto que está pasando ahorita puede ser un microsegundo dentro de todo lo que estamos por vivir en toda la existencia entonces uno a veces se anguste tanto de todo lo que está pasando pero resulta que puede ser tan solo un pequeño momentico dentro de todo lo que está por vivir oye yo creería que para el miércoles hablando de lo que estaba continuando con lo que dice Carlos de mantener el movimiento para el miércoles podríamos hacer dos cosas invito incluso también a a Melisa a Nicolás si se animan también con este reto y lo hacemos nosotros y es que cada uno primero que respondiera a esa pregunta de lo que decía Ricardo hace un momento de cuál es la cuál es la analogía que haríamos con lo que es la poesía perdón la lectura la lectura con qué haríamos una analogía la lectura es como tal cosa y escribir algo corto sobre eso una cosa cortica o si lo queremos que sea más extenso no importa pero la idea es como escribir esa analogía y la pudiéramos compartir la analogía personal para darle como la la respuesta a esa pregunta que hacía Ricardo a esa invitación que nos hacía Ricardo y la segunda el segundo punto que sería chévere pues si nos animamos como decía Carlos a traer algo para compartir ya sea un fragmentico de algún libro que nos haya llamado atención un fragmentico un fragmento un fragmento un fragmento con los diminutivos un fragmento un fragmento para compartir sería súper que lo pudiéramos hacer si les parece o no les parece y también otro reto que les pues yo le paso cuidado Ricardo que eso de retos es de centenials usted ya pasó por ahí bueno bueno no 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 reto verdad tampoco no no bueno una tarea una tarea por hacer prefiero el término tarea invitar por lo menos a dos amigos para el próximo miércoles que se vinculen a la tertulia por lo menos dos claro si está bien súper súper chévere ¿verdad? no que no se convierte esto en una cadena ni en una pirámide en una pirámide la la risa es una pirámide pero sin cabeza ya bueno así oiga la verdad que ustedes alegran alegran mis días en en esta incesante eh crisis crisis y y más un lunes es bueno tener una certeza en medio de tanta incertidumbre eh que nos encontremos el miércoles ya es más una promesa ¿no? es este y encontrarnos día por medio ojalá se torne en una buen hábito en una buena costumbre porque a mí también me alegra saludarlos verlos compartir estas redes pero fundamentales y vitales palabras me dan cuerda por lo menos para estos próximos dos días Ricardo a ti muchas gracias por toda la sabiduría por todo lo que nos compartes de verdad que es genial escucharte en estas tertulias y el próximo miércoles nuevamente estaremos por acá aquí llegó Matías a saludar ya también que bueno Matías buen día buena tarde chau 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 bueno un gusto verlos chau chau un abrazo Camilo un abrazo Carlos Eduardo felicidades bueno hasta luego chau Nicolás Feliz hasta luego chau chau